Hola, soy Javier Saez de Ibarra. Mi palabra contra el hambre es hambre uopía. Palabra rara que significa que la utopía verdadera es que todos los seres humanos sobrevivan en paz y felices en nuestra tierra. Mientras eso no se logre, hay que seguir luchando por la utopía. Te invito a que participes en palabrascontraelhambre.org donde aportes tu palabra, sentida, que vaya a luchar contra esta lacra que debemos exterminar de la tierra.